Esta colonia la fundamos en el año 2000, hace ya más de 18 años, en lo que es educación, que ya contamos con kinder, primaria, secundaria y que ya estamos empezando a hacer los trámites para ver si nos reconocen una preparatoria. Se tiene el terreno para darle atención en preparatoria a todos los jóvenes que viven en los asentamientos irregulares. También tenemos la fortuna de contar con un dispensario médico. Lo único malo de esto es que no nos lo ha aceptado todavía la Secretaría de Salud. No contamos con un médico. De vez en cuando llega algún médico a apoyarnos. Desafortunadamente, administraciones van, administraciones vienen, sobre todo en el municipio de Benito Juárez. Nos tocó la de malas, que apoyamos con todo al actual presidente municipal, Remberto Estrada, que afortunadamente ya se va. Y nos pasó exactamente lo mismo. Fueron puras promesas y nunca se cumplió ninguna. A la clase política no le interesa. Ahora, hemos tenido, seguido teniendo problemas con los ejidatarios de Bonpil, esos bandidos. Quiero comentarles y traigo el documento que es la sesión de derechos que nos otorgaron a la Asociación de Chiapanecos Residentes en Quintana Roo en el año 2000. Quien firma este documento es Luis Martínez Rocha, quien era comisariado ejidal en aquel entonces, presidente del comisariado ejidal en aquel entonces. Y hoy, por hoy, vuelve a ser presidente del comisariado ejidal. En decir, según las declaraciones que hacen en ese medio de comunicación, que somos invasores. Aquí está un documento en donde el ejido Alfredo B. Bonpil dice, autorizamos a la Asociación de Chiapanecos Residentes en Quintana Roo para que lleve a cabo los trabajos de lotificación, topografía, desmonte, apertura de calles y todo aquello que conlleve a la urbanización. Les presento a ustedes, este es el proyecto de electrificación de la colonia Chiapas siglo XXI. Lo dije hace un momento, familias beneficiadas, más o menos 5.000. Familias que viven allá, en promedio, familias como 580 por ahí. Personas, estamos hablando alrededor de 1.400, 200 hectáreas, subdividida en 5.000 lotes. ¿Qué falta para la regularización? Que el ejido, a través del bandido que está el presidente del comisario ejidal, Luis Martínez Rocha, reconozcan que nos vendieron esas 200 hectáreas y que inscriban el ejido en el Registro Agrario Nacional esa sesión de derechos. ¡Gracias!